El Museo de Algeciras ha escogido como pieza destacada del mes de noviembre una obra sin título de la serie Viaje a Chahuen del pintor José Guerra. Esta mañana se ha presentado la obra en la institución museística gracias a la cesión temporal de José Luis Pérez Tenorio. De esta forma se rinde tributo al artista ceutí y funcionario del Ayuntamiento de Algeciras quien dirigió las galerías de la Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano. Hoy se dedica a una obra pictórica de un artista nuestro de Algeciras, del campo de Gibraltar aunque de adopción, nacido en Ceuta, como fue Pepe Guerra, compañero además de esta casa lo que en su momento hoy alberga el Museo Municipal lo que fue la Fundación José Luis Cano él era el responsable de las galerías y teníamos ganas de dedicarle una de las piezas del mes. Pintor ha anunciado que se prepara una exposición colectiva de la obra del autor y para ello se expondrá la colección que poseía la extinta y mencionada Fundación además de la aportada por amigos y familiares. Precisamente un amigo de guerra y también pintor, José Barroso se han cargado de presentar la pieza del mes que se enmarca dentro del informalismo. La obra se puede englobar en todo el tema de lo que es el informalismo que el informalismo fue un movimiento que surgió en Europa y en Estados Unidos con el depresionismo abstracto norteamericano y en Europa con las pinturas matéricas y con otros artistas como el grupo El Paso y eran los referentes de Pepe. Destaca el uso de la espátula y materia en esta pieza que expone simétricamente para Barroso un minarete de Chagüen. A la cita de esta mañana han acudido familiares y amigos como el exalcalde Patricio González.